Consejo humano, no hay ciencia, no hay nadie que te pueda ayudar sino la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están sus promesas de las cuales tú te puedes agarrar día con día para tú poder continuar en la vida. Porque va a haber días más fáciles, pero va a haber días más difíciles en tu vida. Y tú tienes que agarrarte de la mano de Jesús. Porque si tú no te agarras de la mano de Jesús es cuando tú te debilitas, cuando tú no hayas que hacer, cuando tú te desesperas, cuando tú vienes en angustia, cuando tú ya te sientes desesperado. Pero por eso tienes que clamar a nuestro Señor Jesucristo, recordarte quién te puede levantar, recordarte quién te puede dar nuevamente esa sonrisa, recordarte quién te puede hacer sentir esos ríos de agua viva en tu vida, que no hay nada que te pueda tumbar, que no hay diablo que te tumbe, porque el poder lo tiene Jesús. El poder lo tiene Jesucristo. Él ha vencido aún la misma muerte y nos ha dado sus promesas de algún día estar ante Él, alabándole, glorificándole. Pero hay que perseverar, hermanos, hay que luchar por nuestra bendición, hay que luchar por nuestra salvación, porque como se compartió aquí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y buscamos el porvenir. No lo que está aquí, hermanos, como dicen, nos criticarán, nos juzgarán, pero al final de cuentas nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no al hombre, porque el hombre como quiera nunca se va a agradar y siempre te va a criticar y te va a juzgar y nos va a querer tumbar. Nosotros estamos aquí para hacer de olor grato a nuestro Señor Jesucristo, a Él, a Él que nos ve, a Él que en este momento está atento a nuestro clamor, a nuestra vida, atento de que estamos aquí buscando de Él, buscando su bendición, clamando a Él y también pidiéndole perdón. A Él es el que nosotros estamos aquí para predicar su nombre, no a la gente, hermanos, hermanas, estamos aquí por nuestro Señor Jesucristo, el único que tuvo misericordia y que sigue teniendo misericordia y que nos sigue levantando, que nos sigue fortaleciendo. Hermano, hermana, no importa qué problema tú tengas en el día de hoy, qué pensamiento te está atormentando en el día de hoy, qué cosas tú sientas en debilidad que no puedes, pues dice el Señor que Él te hace fuerte y que Él te hace valiente. ¡Aleluya! Dice su palabra que el que cree en Él no lo deja avergonzado. ¡Gracias, Señor! El que cree en Él no lo va a dejar cargar. ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Padre! El Señor no te va a dejar ahí tirado, el Señor no se va a olvidar de tu causa, el Señor no se va a olvidar de tu vida, pero tú tienes que ser también fiel con nuestro Señor Jesucristo. Busca su rostro en oración, busca su rostro, busca la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí también nos dice cómo caminar en la vida, nos dice que busquemos en santidad también su rostro, que busquemos cómo limpiarnos cada día de la suciedad, de las mañas, de todo lo sucio que traemos de la vida. Aquí está cómo hacerlo, el Señor no nos quiere también que hagamos y deshagamos y chismemos y traigamos una doble vida, el Señor quiere que vivamos y caminemos en santidad con Él y que a Él le agrada eso y Él se regocija con eso y nos bendice. Amén, sí, Jehová! Porque nosotros estamos queriendo limpiarnos, cuando nosotros le clamamos y le decimos Señor quítame esto, Señor te presento esto, te presento lo otro, porque primero es Dios para todo. Amén! Nosotros no podemos mover un dedo, no podemos cambiar las situaciones, no podemos hacer nada, es más, no tendríamos el soplo de vida si no es por nuestro Señor Jesucristo. Cada día que nosotros tenemos en nuestras situaciones hay que agradecerlo y hay que presentarlo ante nuestro Señor Jesucristo. La solución la tiene Jesús, el poder lo tiene Jesús. Y hay que nosotros siempre estar conscientes, hermanos, y ser agradecidos por lo que nosotros tenemos y lo que Dios ha hecho con nosotros. No olvidarnos de donde Jehová, Dios de Israel, los ha sacado. Amén! Y para su honra y gloria yo soy testimonio de la grandeza de mi Señor Jesucristo. Amén, amén! Y cada vez que yo puedo compartir, comparto de que el Señor ha sido grande en mi vida, que se ha manifestado en mi vida, que he visto su poder, que he visto su poder y trato de vivir conforme es su palabra. Hermanos, yo trato cada día en las pruebas, en las situaciones, en lo que venga a mi vida, pero trato de buscar el camino en cómo agradar a mi Señor Jesucristo. Y le pregunto, Señor, ¿por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Porque al final busco algún día llegar ante su presencia. Y es lo importante, hermanos. Esta vida va a pasar. Todos algún día vamos a morir. Pero lo importante es que si en esta vida tú hiciste la decisión más grande de tu vida, de haber aceptado y de haberte arrepentido y de haber buscado de nuestro Señor Jesucristo. Amén! Entonces, iremos allá, a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Vamos a alabarle, vamos a glorificarle por una eternidad donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más problema, no habrá nada, nada que nos acoste más, sino vamos a estar en gozo con nuestro Señor Jesucristo. Amén! Eso es lo que buscamos, hermanos y hermanas. Pero para eso hay que arrepentirnos, para eso hay que someternos ante nuestro Señor Jesucristo. Para eso hay que luchar y esforzarnos cada día. Que son pruebas difíciles, que son cosas que duelen, que se pueden, sí, todo duele y se puede, pero nada, nada puede contra nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder, hermanos y hermanas. Él dio su vida por ti y por mí. Él te ama a ti y a mí. Y Él está esperando aún que aquel que no le ha aceptado, aquel que aún no conoce de nuestro Señor Jesucristo, que vengas y te arrepientas. Si, Padre, amén, amén. Que no te quedes aquí, el día que vengas nuestro Señor Jesucristo, que no te quedes aquí, porque vendrá por su pueblo, vendrá por sus escogidos. Amén! Dice su palabra que solamente aquel que haya buscado de Él, ya no va a dar tiempo para cuando ya esté el Señor aquí y tú ya quieras. El momento es hoy. Amén, amén. El momento es hoy de arrepentirte, el momento es hoy de clamar a Él, de dejar todo lo que aquí de este mundo te está agobiando. Busca de nuestro Señor Jesucristo, busca de Él y arrepiéntete, porque Él te va a hacer que sientas aún en esta vida esos ríos de agua viva. Te va a dar las fuerzas para que continúes en la vida que Él te dé aquí en gozo, porque también puedes vivir en esta vida. Sí, Padre, sí, Señor. En disfrutar de tus hijos. Amén, sí, Padre, amén, amén. En disfrutar tu trabajo, en disfrutar tu vida como tal y como la tengas, el Señor te va a hacer sentir ese gozo. Sí, Jehová, amén, amén. Y llegar allá con Él. Pero Él te va a dar las fuerzas y te va a dar las ganas de poder aguantar ese trámito de vida que te queda hasta llegar allá con Él. Y esa es la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que no nos quiere aquí miserables tampoco. No nos quiere aquí lloriqueando todo el tiempo, viviendo en miseria, porque Él es un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios que todo lo puede. Y a Él es el Dios que yo predico en el día de hoy. Amén, amén. Dios Israel Todopoderoso. Amén, amén. Y quiero leer otra parte de la Biblia que dice... Amén. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Llenando nuestro Espíritu, porque eso es lo que realmente nos va a llenar. Nosotros tenemos este cuerpo carnal que el Señor nos ha dado, que es templo de Dios. Pero buscamos el poder regocijar nuestro Espíritu, el poder alabarle, el limpiarnos en nuestra carne. Sí, porque tenemos que limpiarnos conforme está escrito aquí en la palabra. Habla, papá, habla. Porque este cuerpo, Él lo creó. Sí. Pero debemos de limpiarnos, pero agradar al Espíritu, no a la carne. Que lo que quiera la carne, no. ¿Qué quiere el Espíritu? Eso es lo que nosotros debemos de hacer y caminar conforme a eso. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y dar una, una, este, un buen testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que, como nosotros vivamos o como nosotros hagamos las cosas. No vivimos como nosotros queremos, hermanos. Vivimos conforme es su voluntad y conforme nos lo ha dejado escrito, que vivamos. Ya no vivamos, ya no vivimos más conforme a nuestros pensamientos y nuestra carnalidad. Sino buscamos como agradarle a Él. Y yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo por todo su amor, por toda su misericordia. Porque siempre nos ha levantado, hermanos. Y es una bendición que nuevamente podamos nosotros regresar a un templo, a la valla, a glorificarle. Y que gracias a Dios también nos ha dejado a nosotros como iglesia, haber estado en los parques, haber estado en las casas, fuera predicando. Porque hemos, aprendimos mucho, porque sabemos y no nos encasuelamos a una, un sistema de templo nomás. De que no pudiéramos salir de ahí o que se nos fuera la vida porque saliéramos a un parque. Gracias al Señor que nos ha dejado y nos ha dejado aprender cuál es su verdadera voluntad. Que es de predicar su palabra en templo o sin templo. En un lugar, en un parque, en una casa, donde quiera que Él nos ponga, ya lo sabemos, hermanos. Nosotros como iglesia, agradecidos porque supimos, ya sabemos vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esa manera. Y es un gozo, hermanos, porque no nos detuvo el no tener un templo como muchas iglesias, muchos otros iglesias que a lo mejor por alguna situación se detengan a la obra del Señor por alguna situacióncita que se les presenta. Nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no nos hemos detenido. Y el Señor nos ha dado la victoria y hemos visto el respaldo de Dios en cada momento. Que en parque, que en casa, que en templo, que donde quiera. Hemos visto el respaldo de Dios porque hemos caminado conforme el Espíritu Santo de Dios. No conforme hemos querido, ni conforme nuestros pensamientos, ni conforme la política de la iglesia. Hemos caminado conforme el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho caminar. Y que hubo momentos difíciles, hubo momentos, situaciones duras, todo pasamos. Pero para la gloria de Jesús, estamos de pie, estamos en victoria y vamos a seguir predicando el nombre de Jesús. Porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el refugio de David sigue adelante, dándole guerra al diablo hasta el final. Porque como dice, ¿no? Que se fastidia el diablo, pero no nosotros. Y vamos a continuar, hermanos, predicando el nombre de Jesús, donde quiera que nos ponga agradecidos y humildes. Y aprender cada día a ser santos como Él es santo. Señor, amén. Le doy gracias a mi Señor, le pido los bendiga también a ustedes, hermanos, hermanas, que les dé siempre la fortaleza, que los empuje cada vez más. Que no se detengan, que no se callen, a que podamos continuar nosotros compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este, dile a la hermana que pasa adelante. Sí, todavía voy a... Sí, ahorita voy a hablar y ya le hablo a la hermana. A ella, ella, tú, Beatriz y la hermana que vuelen por ella. Y también queاح. Ok, vamos a ver. No, ahorita voy a ver.